¡Suscríbete! 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 Oye, le está poniendo tremenda fieca. Recito, es un torazo. Vuelta. Oye, le está desambroso. Oye, le está desambroso. Oye, le está poniendo tremenda fieca. Oye, le está poniendo tremenda fieca. Oye, le está poniendo tremenda fieca. Precioso robo ensabanado a Don Aero. Vaya. El rojo de un bellazo parito. Vamos a ver a los espectadores. Se llama el Brinco Fieras. Muy listo, muchachos. ¡Ventáselo! Aquí está Brinco Fieras. Mira, ponle atención. Bonito Fieras. Chinito de Zalagosín. A una mano a los chicos. Salsa ya apriétate. Jugada, ya apriétate. Ya apriétate. Guinete, apriétate. No te vayas a ir. Ya van colgados de lado. Siguen los reparos. Nadie se me da. Son lindos uno y otro. Otro, reparte y otro. Este es el Brinco Fieras. Deja, se lo solo. Es un solo de muchos repos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Parece que buena jugada. Ahí lo va a comprar. Fernando Rangel. Desde San Batierra, Guanajuato. Aquí están jugando los destructores. Viene. ¡Muy listo, muchachos! Aquí está el científico. Y Salsal de Paso. ¡Pégase Salsal! ¡Pégase Chimón! Ahí está. Se fue para adelante. ¡Ay, ya! Oye, no puede lastimar. Entonces, van a... El jinete cae. ¡Ni modo, ni modo, muchachos! ¡Madre de Dios! ¡Qué corrazo se ha llevado! ¡Diobre de Dios! ¡El sábico de los destructores! ¡Y tú, que no son, es la real! ¡No más lo que es! ¡No es Rita! ¡Este es el sábico! ¡Aja! ¡Venlo, qué bonito, aguanta! ¡Que levante, que jalón! ¡Oye, qué chicotazo le reparo! ¡Por algo le dicen el sábico de los destructores! ¡Tú, que no son, es la real! ¡No más lo que es! ¡No es Rita! ¡Este es el sábico! ¡Aja! ¡Venlo, qué bonito, aguanta! ¡Que levante, que jalón! ¡Oye, qué chicotazo le reparo! ¡Por algo le dicen el sábico de los destructores! ¡Así, amas! ¡Necesito de cancita de ese favor! ¡Era el favor! ¡Aja! ¡Venga, muchacho, venga! ¡Atención! ¡Uy, Rita, aquí está saliendo siete pecanos! ¡Agárralo, bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡No modo! ¡Se le desclavó la derecha! ¡Vale, ya ha caído! ¡Venga, ni un brazo! ¡Gíralo, gíralo! ¡Hasta le sobraron plumas al gallo! ¡Vale, ya ha caído! ¡Vale, ya ha caído! ¡Vale, ya ha caído! ¡No modo! ¡No modo! ¡No modo! ¡Vale, que es que sacón, señorías de toro! ¡Lo ha derribado y mandado a volver en fondo! ¡Este toro marroso, sucio! ¡Vale, saludos! ¡Ana de Sabana! ¡Con Jorge! ¡Rota! ¡Con que su pobreza, con que patamés! ¡Aina de saludos! ¡Se abre el infierno! ¡Saluda, bendita, de este prieto hermoso! ¡Que está pandeando, está calando a su jinete! ¡Se reba, bendito, toro de torneo, todo lucido! ¡Hoy lo tenemos, damas y caballeros! ¡Bandita va bien sentado! ¡Ya se la flojó a la derecha! ¡Ya se fue y mi adiós me dijo! ¡Ni hablar, ni hablar, ni hablar! ¡A mí le podrían saludos! ¡A mí le podrían saludos! ¡A la luz de Salvatierra, sí, señor! ¡La señorita me regala! ¡Muy listo, muchachos! ¡Oye, qué jalón bonito! ¡Este es el buen de serie! ¡Ven, observa lo bonito, talón! ¡Sabroso, mi mano! ¡Y otro ya cayó, ya cayó! ¡Cayó Pistolero! ¡Muy listo, muchachos! ¡Oye, qué jalón bonito! ¡Este es el buen de serie! ¡Ven, observa lo bonito, talón! ¡Sabroso, mi mano! ¡Y otro ya cayó, ya cayó! ¡Cayó Pistolero de Morelia! ¡Puede! ¡Gencé es mi relación! ¡Ya cayó, ya cayó, ya cayó! ¡ primeira vez, mirosa crochet! ¡Honera op speaking! ¡Honera opciones! ¡No, te przyp со снятся! ¡No, la razón, la razón, ya cayó! ¡No, la razón! ¡No, la razón! ¡Van, la razón! ¡Backsta minded, modify! ¡Oh! ¡Nos ya cayó!